Hola crack, sé bienvenido a tu canal a lo mexicano, hoy te traemos que dice la prensa mundial sobre clasificación de México a cuartos de final en los Juegos de Tokio, la prensa internacional, ya se pronunció al respecto, prensa del mundo, elogia la tricolor, entre ellas tenemos a Perú, Colombia, Sudáfrica, Ecuador, y más y más escuchemos, no olvides a suscribirte con nosotros, no te perderás de nada de nuestro amado país, prensa mundial reacciona a goleada de México versus Sudáfrica. ¿No? Con la continuación de los Juegos, entonces, trabajaron muy bien, pero me parece que Jimmy puede recomponer ante una Sudáfrica que tampoco se sabía bien qué esperar, le había metido tres goles a Francia, que vimos después que en la defensa de Francia. O sea, goles en el torneo, no, no, ya, sí, hoy se llevó cuatro más de Japón, esa Francia que, bueno, sí, no era un gran referente para empezar a valorar a México, pero lo de hoy sí, Pau, y me gusta el planteamiento del Jimmy, soy de los que cuestiona que meta primero a Antuna que a Lainez, a mí me gusta más con Lainez, pero Antuna también responde y genera mucho juego por el lado derecho también y empieza a generar oportunidades de gol hasta que llega este gol inicial de Alexis Vega, ¿no? Que es con el que se abre todo. Sí, claro, nosotros, pues precisamente platicando de eso, vamos. Pues que por ahí, bueno, baja un poquito el ritmo México, la parecida que se daba para adelante, ¿no? Yo pensé que Sudáfrica después de haber pedido 4-3 con Francia, pues tenía mucho más parte en la parte ofensiva, pero después de ver que a Francia, Japón también le metió 4, México le metió 4, pues la verdad es que en Francia no trajo defensa a estos olímpicos, ¿no? Y México con las elevas, es totalmente diferente. Son muy malos, la verdad es que no es un parámetro, ¿eh? Yo, yo, es que, entonces, ¿qué es el parámetro, no? Yo les decía que el chiste era el partido del grupo, porque el candidatazo de la medalla, ahí sí, hablando de cosas que realmente conocemos más a profundidad, pues es Brasil, ¿no? Que estará enfrentando Egipto en los cuartos de final, y ahí es el rival que sale en la hipotética semifinal, en el cruce, para buscar la medalla, evidentemente, por parte de México. Con Corea del Sur, más allá de que si siempre es el indigesta, ¿no? O sea, creo que México tiene mucho mejor fútbol que los coreanos. Ahora, podrían decir, ese coreano olímpico, si le metió 6 a Honduras, pues sí, pero es Honduras, sabemos que Honduras, ¿cuántos le metió en los Juegos Olímpicos pasados? Brasil creo que le metió 6 o 7 en el Maracaná, o sea, a Honduras va y sigue siendo un fútbol que se presta para las goleadas de lo poco desarrollado que está. Entonces, si quitamos a Honduras, que solamente juegan contra México, ahí podemos ver que México hoy encontró, sin la necesidad de un Lymes, por todas estas movidas de Jimmy Lozano, hoy otra vez con muchas variantes, ver bien conectado a Antuna y Alexis Vega, no solo por el gol, sino por lo que se hace en el primer tiempo. Lo de Romo, de nueva cuenta, vuelve a ser un buen partido, ¿cierto? Sudáfrica no presentó resistencias. Henry ya hizo gol, que también creo que le va a dar confianza al 9. y la estupidez de lo de Charly Rodríguez, que ahí está Fernando Beltrán en la tribuna, ¿no? Que pueden bajar el nene Beltrán, a que ahí compita un poco también para el partido contra Corea del Sur. México sigue siendo candidato. Va por el medio ahí, Henry Martín, la aigra para Antuna, ya está el primero. Antuna la sirve para esta vega. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Bol! ¡Bol! ¡Golazoooo! ¡Bravo, México! ¡Gol! ¡Qué golazo, parceros! ¡Qué golazo! ¡Un pase sólte, parceros! ¡Un pase sólte, man! ¡Eso me aceptó! ¡Gol! ¡Mexico! ¡Buenísima, buenísima! ¡Miren, miren ese golazo, parceros! ¡En fin, pase allá! ¡Ah! ¡Mira, miren! ¡Mira, miren! ¿Cómo? ¡Mira,arner! ¡Paniso, atrapa! ¡Tres golazo! ¡Aaah,meter! ¡Ah, miren! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.